Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. La temperatura actual continúa estable en 15 grados, la humedad al 63%, el viento al suroeste a 5 kilómetros y la presión en 1026 milibares para el día de mañana. Muy escasa nubosidad, mucho sol por la tarde, estaremos alcanzando una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 12. Vamos con los siguientes 5 días, tenemos para jueves probabilidad de precipitación, cielo medio nublado, mínima de 13 y como máxima estaremos alcanzando 21 ya para viernes. Se disipa la probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica, esperamos un cielo medio nublado, sol por la tarde, mínima de 15 grados y como máxima 25 para sábado y domingo. Si usted tiene planes, esperamos un cielo completamente despejado, mucho sol y mucha mejoría en las temperaturas, como mínimas esperamos 16 y como máximas para sábado 26 y para domingo 29 ya para lunes, inicio de semana. Esperamos que regresen las lluvias, cielo muy nublado y desciende el termómetro como mínima, esperamos solamente alcanzar 10 grados y como máxima por la tarde 20 grados. Nuestra fase lunar actual es una luna llena y nuestra próxima fase lunar será un cuarto menguante y este esperamos que llegue el sábado 1 de diciembre a las 6 horas con 44 minutos. Les tengo mucha más información del clima, pero por lo pronto continúe con nosotros aquí en las noticias.